Vamos a meditar un momento en la Palabra de Dios, que tal si se pone de pie rápidamente Bendito sea Dios, que bendiga a nuestros hermanos de la agrupación A cada integrante que el Señor les bendiga, a nuestras hermanas solistas también Que están con nosotros, a nuestro hermano Pastor también, invitado también hermanos Muy bien, queremos compartir un momento esta Palabra hermanos Rápidamente vayamos al segundo libro de crónicas, capítulo 16, versículo 12 Bendito sea el nombre de Dios Busque rápidamente el versículo que le di Segundo libro de crónicas, capítulo 16, versículo 12 hermanos Cuando lo tenga, me confirma con amén, para que podamos entrar, búsquelo Segundo libro de crónicas, capítulo 16, versículo 12 Muy bien Lo tiene Segundo libro de crónicas, capítulo 16, versículo 12 Hoy quiero compartir hermano esta Palabra El tema es, consecuencias de la desobediencia ¿Cómo es el tema? Consecuencias de la desobediencia hermano Dice la Biblia siempre honrando al Padre Honrando al Hijo Al Espíritu Santo Y dice así En el año 39 de su reinado Asa Enfermó Gravemente de los pies Y en su enfermedad No buscó A Jehová Sino A los médicos Dice que el 13 Y durmió Asa Con sus padres Y murió Dice en el año 41 De su reinado Y los sepultados Haga el favor de sentarse hermanos Y meditemos un momento esta Palabra El día de hoy Siempre cuando predicamos un mensaje hermano Cada mensaje va con un propósito Y el que es entendido Lo entiende Y el que no No lo va a entender hermano El que le gusta atesorar la Palabra Lo va a bendecir Y el que no le gusta atesorar la Palabra Por supuesto hermano Que bendición no tendrá Hoy quiero hermanos Compartir esta Palabra Bendito sea Dios Hay un conflicto hermano Cuando digo conflicto Si hay una Un pleito pues Y ese pleito hermano A veces se puede ver En las iglesias Cristianas evangélicas Y algunos Algunos Discuten este tema Porque a veces No estudian la Palabra Están bajo la ignorancia Hermano Pero cuando usted estudia la Biblia Estudia la Palabra Usted se da cuenta hermano De que como Dios Habla a su propia iglesia A su propia iglesia En la Biblia encontramos Hombres Oiga bien Que fueron oiga corregidos De parte de Dios Las preguntas ¿Por qué fueron corregidos? Porque fueron amados De parte de Dios Oiga lo que le estoy diciendo ¿Por qué fueron corregidos por Dios? Porque oiga Dios Los amaba Y ese es el amor de Dios Que cuando Dios Ama a un hijo hermano Él lo corrige O también viene a ser Castigado en esta tierra Porque si no fueran castigados Por supuesto hermano Esta persona no entenderá Cual es verdaderamente La voluntad de Dios Encontramos hombres también Que su propia maldad Sus propias rebeldías Vino oiga a castigarlos En esta tierra Y así será en aquel día también Que su propia rebeldía Y su propia maldad También los va a castigar En esta tierra hermano A través de esta palabra Surge una pregunta Y la pregunta que surge es Todos seremos hijos de Dios Porque Él dice en su palabra Que Él alijo al que ama A ese corrige ¿Está bien hermano? Él alijo al que ama A ese corrige ¿Pero por qué lo corrige? Porque lo ama Encontramos en la Biblia En Apocalipsis capítulo 3 Versículo 19 Dice Dios Yo reprendo Oiga esto Reprendo Y castigo A todos los que amo Sean pues celosos Y arrepiéntanse Dice Dios Hay gente hermano Que es castigada Y es castigada Y es reprendida Pero sabe Con lo triste Lamentable Que no quieren entender No quieren entender Y van a querer entender En aquel día Pero va a ser demasiado tarde El amor de Dios Es que cuando tiene O ama a sus hijos Primeramente los exhorta Los corrige con la palabra Si no entiende Pues entonces viene El castigo de parte de Dios Y cuando viene un castigo Y esto pues Cuando viene un castigo De parte de Dios Hermano Como duele Cuando Dios corrige A un hijo Hermano Como duele A veces en la iglesia Hay una regla Hermano A veces los pastores Ponen esas reglas Y es cierto hermano Es bueno que estén Estas reglas En la casa de Dios Por ejemplo Cuando alguien se revela Con Dios El pastor Convoca a los líderes Y dice hermano Vamos a ponerle disciplina Al bulano O a doña bulana Cuanto tiempo Tantía usted Que le ponemos de disciplina Y entre todo Oiga los líderes Y los diáconos Dice Pongámosle un año De disciplina Otros más peor Dice no Pongámosle mejor Dos años de disciplina Otros más bajitos Dice no Pongámosle solamente Tres meses de disciplina Y según la conducta Pues vamos a tomarle En cuenta otra vez Y si no Pues sigue disciplinando Pero sabe algo hermano No hay nada mejor Que la disciplina Que viene de parte de Dios Porque cuando la disciplina Viene de parte de Dios Hermano Eso si te hace llorar Y te hace quebrantar Tu corazón Y hace que tu vuelvas A las sentas antiguas O hacer el Que era antes Cuando muy empezó En el evangelio Encontramos esta historia En la Biblia Y que se le queda Oiga grabada En su mente Y en su corazón Era un hombre Igual que usted Igual que yo Un hombre muy importante En la tierra Y sabe por qué Le digo importante Porque dice que Dios Hermano Le dio un cargo Hermano Le dio una autoridad Le dio un mando En esta tierra Dice que el gobernaba Hermano Sobre pueblos Naciones Y lenguas O sea Como ver A un presidente O un alcalde Hermano No era cualquier cosa Era muy importante La tierra Pero oiga esto Hermano Por favor Dice que cuando Asa empezó En reinar En la tierra Asa hizo un pacto O sea Una promesa Con Dios Cuya promesa Él Ya no la cumplió Hermano Y cuando usted Estudia la Biblia Y empieza a leer Por qué Asa enfermó Gravemente De los pies Mire esto De los pies Gravemente enfermó Dice la Biblia Pero cuando estaba enfermo No quiso buscar a Dios Sino que Él prefirió Buscar a los médicos Dos años Estuvo enfermo Y no quiso Oiga Reconocer Lo que un día Había hecho con Dios Y esto es muy preocupante Mire hermano Oiga lo que dice la Biblia Allá atrásito En el capítulo 15 Versículo 12 Usted puede ver Ahí mismo En el segundo libro De crónicas Estamos leyendo En el 16 12 Pero ahora Retrocedamos Un poquito para atrás En el capítulo 15 Versículo 12 Mire lo que dice la Biblia Oiga lo que dice esta palabra Pues En el 15 12 De ahí mismo Lo tiene Oiga lo que dice Pues Entonces Prometieron Dice solemnemente Que buscaría A Jehová El Dios de sus padres De todo su corazón De todo su corazón Oiga esto hermano Y de toda su alma Y que cualquiera Que no buscase a Jehová El Dios de Israel Muriese Muriese Oiga lo que dice la Biblia Oiga lo que dice la Biblia Muriese O que había hecho este hombre O que había hecho este hombre Llamado Asa Si entendió lo que leímos Hermano Que fue lo que prometió Asa con Dios Servirle No solamente Él Sino también Todos Los que estaban con Él Su familia Desde el más pequeño Hasta el más grande Hombres y mujeres Prometieron Servirle a Dios Con toda su alma Con toda su mente Hermano Y con todo Le prometieron Servirle a Dios Y lo más bonito En esta palabra De que esta gente Empezaron a servirle a Dios Empezaron a servirle a Dios Pero sabe cual es el problema Hermano Que mucha gente Empiezan igual que Asa Empiezan bien Y terminan mal Empiezan bonito Y terminan mal Sabe como es esto Similar Como cuando una Joven Y una señorita Empiezan oiga A tener ese noviazgo Y empiezan oiga A amarse tan bonito Que el patojo Con la patoja Ya no hay ni que hacer Uno con el otro Comen chicle Se lo pasan de boca a boca Comen comida Y se comparten la comida En el mismo plato ¿Verdad que si? La muchacha Se pone la ropa del muchacho A veces La playera O la camisa del muchacho Y total Porque hay un amor Calidad En ese momento Hermano El muchacho Ya no hay que hacer Con la muchacha Y cuando llegan Al casamiento Oiga esto Cuando llegan Al casamiento Tense cuenta Que tanto como el uno Y el otro Prometen estar Oiga juntos En las buenas Y en las malas ¿O no es cierto? Prométense Prometen uno En el otro En estar Oiga en la riqueza Y en la pobreza En la enfermedad Y en la salud Dice los dos Prometemos Estar juntos Porque Porque todo comienza De bonito Si o no Pasan un año Pasan dos años Pasan tres años Cuatro años Cinco años Ya no es el mismo amor Que ahora tienen Porque llevan cinco años ¿O no es cierto hermano? Hoy Ya no sienta El mismo amor Que antes sentía Que sentía antes Cuando muy empezaron Hermano Como que eso Se va deteriorando Como que eso Se va terminando Cuando no debería De ser así No debería De ser así He visto Mi hermano He visto viejitos Parejas de viejitos Hermano De veras He visto parejas De viejitos Hermano Que a pesar de que Son viejitos Hermano Pero Estos viejitos Se aman Hasta la muerte Hermano Hay viejitos Que van de la mano A la calle Algunos viejitos Bien abrazaditos De la mano Pero hay parejas Que a veces Están joven Hermano Ni la mano Algunos Ni siquiera El hombre Ni siquiera Abraza a su mujer Ya Ya no la abraza Hermano La mujer Ya no quiere abrazar A su marido ¿Por qué? Porque ya no siente Lo mismo que antes En día ¿A que ya no? Pior si ya la señora Hoy está toda Demacrada Ya está sin dientes Ya está todo A pupusa Ya se le marca Todos los huesos En la cara El muchacho No quiere saber Nada de ella Es cierto Él amaba De sus hijos Pero ya no la abraza Ya no la besa Ya no le dice Cositas bonitas Ahora ya no la besa Ahora ya le echó A la vecina Pior si la vecina Hermano Es buscona Coqueta Hermano Es lo más Es lo más Es lo más duro O es lo más peligroso En esta tierra Por eso es importante Que usted tome en cuenta Este consejo También Si usted no abraza A su señora Abrásela Si no otro La va a abrazar Ahí está Si usted no le dice Palabras bonitas A su mujer Preocúpese Porque otro Se lo va a decir En vez de usted Amén Hermano Mire pues hermano Si usted no le dice Palabras bonitas A su mujer No se preocupe El verdedor De verduras La va a piropear Mire hermano Calidad O no es cierto Pregúntale a las hermanas Que van a comprar A la plaza Cuando lleguen Con el verdedor De verduras Con el comerciante Que va a querer Mami Dice Que va a querer Mamita Chula Preciosa Guapa Ese es el problema Por eso es muy Importante esto Hermano Lo mismo pasa O pasó Con Asa Empezó Amando a Dios Sirviéndole a Dios Pero conforme El tiempo Este hombre Se olvidó De la promesa Que había hecho Con Dios Lo que más Me llama la atención De esta palabra Que Asa Dice la Biblia Le dijo a Dios Señor Yo prometo Servirte Si algún día Me aparto de ti Quítame la vida Se animaría A hacer esa promesa Con Dios Señor Si algún día Yo me parto Tus caminos Padre Si de viejo Como Salomón Me he hecho A perder Señor Quítame la vida Se animaría A usted A decir eso Para que no Quien se va a querer Morir en estos tiempos Si la vida Es bonita O no es cierto Verdad que bonita La vida Verdad que bonita La vida Al menos Que usted De enamorado De la persona Y de repente A esa persona Le diga Mira yo no quiero Nada con vos Y por causa De la desesperación Usted piensa Hasta quitarse la vida O tomar veneno Porque algunos así Hacen hermano Hay patojas locas Que cuando el novio Que cuando el novio La deja Lo primero que piensa Quitarse la vida Tomar veneno Como que si esa fuera La solución No Esa no es la solución Si ese hombre Tal vez se aparta O te deja Tal vez porque otra persona Mejor Dios tiene Pero si están casados Ahí si no te conviene Que te dejes Hay que orar Hay que ayunar Hay que pedirle a Dios Hermano Empieza a servirle a Dios Pero más adelante Dice la Biblia Se aparta de Dios Rompe esa promesa Pero mire hermano Que tremendo Lo que hace Dios Porque Dios No le quitó la vida ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace Lo que usted quiere Él hace su voluntad Así como en el cielo También en la tierra ¿Está oyendo hermano? En una ocasión Me dio tristeza Porque un muchacho Que estaba de iglesia Serviéndole a Dios Era un muchacho Que estaba constante hermano Un hombre que le gustaba Aconsejar a la gente Un hombre que le gustaba Hablar de la palabra Si oigas Si nos encontrabas A un amigo en la calle Él no perdía su tiempo Empezaba a oír Hablar del Evangelio Empezaba a hacer La invitación a la gente Total No perdía su tiempo De repente Satanás ganó ventaja Y este hombre hermano Se apartó Del camino de Dios Tenía su familia Sí Pero cuando se apartó De Dios ¿Sabe qué fue lo primero Que dijo? Si Dios dijo Me quiere castigar Que me castigue a mí Y que no vaya a castigar A mis hijos ¿Cómo la ve? Y sabe que es lo que Dios siempre hace Por mí Por mi hermano Por favor Sabe que es lo que Siempre Dios hace Que cuando alguien Se revela con Él Él no manda un castigo Nada más Por querer mandarlo Así nada más No Él no te va a mandar Una enfermedad Por quererla mandar así Como dicen algunos Por si al caso No Él primero te examina Porque él descubriña La mente y el corazón Dice Apocalipsis Él primeramente Te empieza a examinar Y él empieza a decir ¿Dónde voy a tratar Con este hombre? ¿Dónde voy a tratar Con este? Y empieza Dios a examinar Y Dios se da cuenta Que si trata contigo Que ya estás viejo O ya estás vieja Y no vas a entender Dice Dios No Esta no va a entender Empieza hoy A examinar a los hijos Dice Dios Aquí voy a tratar Con esta mujer Y yo sé que a través De esta corrección Que voy a mandar Yo sé que esta mujer Va a reconocer Que ha dejado de hacer Algo que antes Hacía para mí Y así trabaja Dios Así trabaja Dios Hermano Porque Dios nunca Se equivoca Dios nunca se equivoca Hermano ¿Sabe usted Por qué a veces Los hijos Se enferman a la una Dos de la mañana ¿Sabe por qué? Porque a veces Hay gente hermano Que sabe Que la comunión con Dios No tiene por qué perderla Porque si perdemos La comunión con Dios Estamos perdidos No somos nada En esta tierra Pero cuando usted y yo Hablamos con aquel Que está allá arriba Hermano Siempre vamos a tener El respaldo La cobertura Y el poder de Dios Deje usted Hablar con Dios Usted va a ser Presa fácil Para el diablo ¿Está bien? Deje de usted De hablar con Dios De hablar De orar con Dios Usted va a ser Presa fácil Para el pecado ¿Por qué cree usted Que hoy en día Hay hombres Que tienen sus esposas Chateando con otras mujeres ¿Por qué cree usted? Mandándole mensajitos Y piropitos Bonitos Que le bendiga Que guapa Se miraba usted El día de hoy Con su ropita Bien apretadita Y le contesta A la sierva Gracias hermano Por sus palabras De adiento Esas no son Palabras de adiento Enamorándote Está tu compañero Aleluya 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 Si hermano Cuando usted Deje la comunión Con Dios Usted va a ser Presa fácil Para el diablo Amén Por eso dice Pablo Hay que orar Sin cesar O sea Hay que orar Sin detenerse ¿Está oyendo? No sea usted Como aquella gente Perezosa Que dice Mano pastor Ahí le encargo Que ore por mí Ore usted Por usted mismo Cabezón Mano pastor Ahí le encargo Que ayune por mí Mire hermano Que el pastor Aguante hambre por él Y el bien panzudo Borrándose de campero No Póngase a ayunar Usted también Aleluya Cuando usted Deje todo eso El pecado Puede entrar en usted Y empezará A desviarse Delante de Dios Y si Dios Oiga pues Y si usted Es un hijo de Dios Va a ser disciplinado Pero si no es Un hijo de Dios Usted va a estar Pecando Y le digo esto Hay gente Que hasta el día de hoy Han estado pecando Pecando y pecando Y no les pasa nada Hermano La pregunta es Serán hijos de Dios O serán hijos del diablo Hermano Si está entendiendo Lo que le estoy diciendo Él dice Mire pues En Deuteronomios Capítulo 8 Versículo 5 Dice Reconoce pues A sí mismo En tu corazón Que así como el Padre Castiga a su hijo Así también Jehová tu Dios Castiga Dice Dios Total que están Los ingratos Cantando Mi hermano Que son hijos De un rey Y al rato Están pecando Escondidas Porque cantan Que son hijos Del rey Y no les pasa nada Porque no son hijos De Dios No son hijos de Dios Mi Biblia dice Que Dios Cuando vea a sus hijos Que se revelan Los psicoteos Hermano Les viene su castigo Hermano Porque nos ama Y ese es el amor De Dios Hay gente que piensa Hermano Que el amor de Dios Es la alcahuetería No Dios no es alcahuete De nadie Cuando Dios te mira Que estás pecando Escondidas Sabes que lo primero Que hace Dios Es corregirte Reprenderte Con la palabra Porque te ama Pero hay gente Oiga tan cabezona Que cuando Dios Los está corrigiendo Los está reprendiendo Sabes que dicen Este como critica Este como juzga Este tan santo Se cree Este es la gente Rebelde Hermano Que están pecando Y pecando Y pecando Y Dios No los castiga Porque son bastardos Pero cuando Dios Te corrige Bienaventurados Dice la vida Amén Asa La enfermedad Que le vino No vino hoy Nada más Por querer venir Mire que Mire hermano Porque cree usted Que esta palabra Quedó plasmada Ahí Porque cree usted Que asa Quedó plasmada Aquí en este bendito Libro ¿Sabe para qué? Para dejarnos Un ejemplo A nosotros Si usted un día Le hizo una promesa A Dios No se olvide De que Dios La ha tomado En cuenta Y que Dios Tiene hoy Anotada Esa promesa Que usted un día Le hizo a Dios Hace unos días Oiga Hace unos días Estuvimos en una actividad Pasaron como unas 5 o 6 mujeres Hermano Que presentaron a sus hijos Y derse cuenta Que cuando se presenta Un hijo El papá y la mamá Se comprometen con Dios En traer a sus hijos A la iglesia Cuando a veces los padres Son los primeros Que no se presentan En la iglesia Hermano O no es cierto O a veces es al revés Los padres en el culto Van a cantar Van a hacerse un queso Y la mitad de otro Y los hijos allá afuera Van a coscorronear Y pegándole a otro pato O haciendo perjuicio En el terreno de la gente Hermano Cuando los hijos Ahí tienen que estar sentados Que sea donde Que vengan Pero ahí están sentados Peor si un día Dijiste Señor Si tú me sanas Yo prometo Ir orando a los enfermos Y no te hacía esto Tu hijo se va a enfermar Y te va a ir al hospital Para que vayas a orar A las malas Porque no quisiste Salagüinas Peor si un día Le dijiste a Dios Señor Si tú me sanas Señor Yo voy a predicar Tu palabra Hoy te da vergüenza Agarrar la Biblia Y leer un versículo Ay Dios que me da nervio Ay Dios que me da nervio El demoniado está El pecado no te deja Agarrar la Biblia El pecado no te deja Que pases aquí adelante A expresar la palabra De Dios Porque el pecado Muchas veces Es vergüenza hermano Se enfermo Se enfermo Asa Duramente Dios le mandó una enfermedad Muy terrible Pero Asa fue tan cabezón Que a pesar de que Se estaba muriendo Con esa enfermedad No quiso buscar a Dios ¿Por qué enfermo Asa entonces? Por rebelde Cuando estudiamos una historia Más hermano Por ejemplo La vida de Job ¿Por qué Job enfermó? ¿Por qué enfermó Job? Hay gente que a veces Oiga Habla de Job Miren Job Sufrió La pregunta ¿Por qué Job estaba sufriendo? ¿Será que por ser mujeriego? ¿Será que por ser un estafador? ¿Será que por ser un tramposo? No hermano Job estaba sufriendo Porque dice que Job Delante de los ojos de Dios Era un hombre Recto Perfecto Temeroso Y apartado del mal Cuatro cualidades Tenía este hombre Y cuando tú le eres fiel a Dios Oiga lo que le voy a decir Cuando tú le eres fiel a Dios El diablo no va a estar contento contigo El diablo no va a estar contento Con tu familia El diablo no va a estar contento Con el ministerio que Dios te ha dado Porque el diablo sabe Que el ministerio que Dios te ha dado Tiene un respaldo grande Y poderoso de parte de Dios Si hermano Pero si usted anda medio crudo Y medio zangochado Ahí Dios ¿Qué le va a ser el diablo? Si el diablo sabe que usted es uno de ellos ¿O no decía? Si hermano Cuando usted Cuando usted es una mujer Que se somete a la voz A la oración Si mire hermano Es una mujer Humilde en esta tierra Que mire hermano Le hacen cualquier cosa Le dicen cualquier cosa Usted no dice nada Se queda callada No le desea lo mal Ni maldice a la gente El diablo se da cuenta Y trata la manera De ver como usted Me la afema En contra de Dios Así como lo hizo con Job El diablo miró Oiga que Oiga el diablo se dio cuenta Que no podía hacer nada Con Job Le quitó sus hijos Le quitó sus animales Le quitó sus tierras Y todavía se le metió a la mujer Imagina donde terminó el diablo En la mujer de Job Ahí terminó de posesionarse hermano No pudo con Job Se le metió a la mujer No hay ninguna Que esté igual que la mujer de Job La mujer de Job Contenta con él Cuando había plata La mujer de Job Contenta Cuando había buenos animales La mujer de Job Contenta Porque había buena tierra Había buena cosecha hermano La mujer de Job Contenta Porque había riquezas Había bienes Pero cuando todo se terminó Porque Dios dice en su palabra Que él es el que da Y él es el que quita Él es el que enriquece Y él es el que pobrece Cuando la mujer de Job Se dio cuenta Que todo se había terminado Y Job Todavía oiga enfermo Con esa sarda maligna En su cuerpo Dice que se le mete el diablo A la mujer Y la mujer le dice a Job Job ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios? ¿Qué tanto predicabas? Y todavía llegaron los supuestos amigos de Job Y le dijeron a Job Job ¿Y qué pasó con tu Dios? Y no que tanto ibas a aconsejar a la gente Y no que tú tanto se ibas a levantar Al que estaba caído Y no que tanto ibas a restaurar Al que estaba Oiga Descarriado Y ahora Mira cómo está vos Oiga lo que le voy a decir a Job Y le dice a la mujer a Job Job Maldecía tu Dios Maldecido Maldecido Todavía estás guardando tu integridad Con tu Dios Maldecido Job Mira hermano que tremendo Viene Dios y le dice a la mujer Mujer Mira hermano que tremendo Mujer le dijo Job Ni modo Que solamente vamos a recibir Lo bueno de Dios Y lo malo no No dijo Job Hay que recibir lo bueno Como también lo malo de Dios Amén hermano Salomón dijo lo contrario También O similar De que así como hay tiempo de reír Así hay tiempo de llorar Así como hay tiempo de Nacer Hay tiempo de morir También hermano Pablo dijo Estoy acostumbrado a tener Como a no tener nada Dijo Pablo también Pero por qué estaba sufriendo Job Por ser un hombre obediente a Dios hermano Eso quiere decir Que si ya se enfermó Por rebelde Job enfermó No porque era rebelde Por ser obediente hermano Por eso cuando algo te venga a ti Siéntate en una silla O en tu casa En tu sofá O en tu silla Siéntate por un momento Y medita Que si lo que te ha venido Es por ser obediente O por ser desobediente Porque si Dios está corrigiendo tu vida Por ser rebelde Si el pastor llega a orar por ti No va a pasar nada ¿Estás oyendo? Y escucha lo que le voy a decir A usted que sale a orar por los enfermos Cuando llegue con un enfermo Primeramente Consulta al enfermo Y pregúntele Que por qué está sufriendo Si está sufriendo por rebelde O por desobediente Si está sufriendo por obediente Pues reprendamos al diablo Pero si está sufriendo Oiga por Oiga pues por rebelde Tranquilo No vaya a estar usted diciendo Fuera diablo Fuera diablo Cuando puede ser la mano de Dios Que está encima de este cabezón O de esa cabezón Amén Porque puede pasar eso hermano Ahí está el hermano Reprendiendo al diablo Y fuera diablo Y fuera diablo Te vaso me voy oh diablo Total mi hermano Que es la mano de Dios Aprenda lo del doctor Que el doctor No le mete inyección al paciente Sin antes examinar Lo que está pasando Que le duele Vamos a que el doctor No le diga Acuéstese Tengo dolor Acuéstese Te mete la inyección No Primeramente lo examina Dice que te duele Que tenés Como empezó Que comiste Porque tenés dolor Y donde te duele Y empieza el doctor Mi hermano Se le hacen examen Y tanta cosa Para poder aplicar La medicina Así mismo somos nosotros Hay que sentar al enfermo Hay que sentar Igual como cuando usted Va con un matrimonio Y de repente Solo habla con la mujer Y la mujer dice Si que mi marido aquí Mi marido allá No Sea sabio Traiga los dos peludos Siéntelos Para poder Llegar a un acuerdo hermano Quien es el que está mintiendo Y quien es el que es sincero Amén Amén Miremos este versículo Versículo más de la Biblia Vamos a ver lo que dice Deuteronomios Oiga lo que dice este versículo Capítulo 32 Versículo 39 Ya vamos terminando Hermano ya casi Solo leemos este versículo Y terminamos Oiga lo que dice Capítulo 32 Versículo 39 De Deuteronomio Dice Ven ahora Que yo soy Y no hay dioses Conmigo Dice Dios Yo hago vivir Ajá Yo hago morir Y yo hago vivir Yo quiero Dice Dios Y yo sano Y no hay quien Pueda librarte De mis manos Dice Dios Mire oiga lo que le voy a decir Asa Dos años enfermo Yo le pregunto a usted Será que Asa Tuvo tiempo Para arrepentirse Y ponerse a cuenta con Dios Si Si Hay gente Tan cabezona hermano Que a veces Se enferman A las doce de la noche Sabe Sabe que es lo que hace En vez de bajarse De su camita Doblar sus rodillas Y empezar a hablar con Dios Si se le fallaron A pedirle perdón Sabe que es lo que hacen Los cabezones Salen corriendo Hermano A buscar al de la tienda A despertar al de la farmacia A la una Dos de la mañana O sea Hacen lo más duro Y déjanlo más Más Que es doblar rodillas Y orarle a Dios Aleluya Si Y si no tienen dinero Prestan Y si no tienen para Y si no les presta Empeñan la casa Empeñan la escritura Con tal de tener dinero Irse con el doctor Y nada pasa a usted Porque esa no es la solución Hay enfermedades que vienen Oiga pues Por causa de la rebeldía Hay enfermedades que vienen Muchas veces Para que el nombre de Dios Se glorifique Pero hay gente Hablando tan tonta Que en vez de caer de los rodillas Y reconocer que le han fallado a Dios Salen a buscar al médico Y si no Salen a buscar al brujo Aleluya Asa Oiga todo el tiempo Dos años Enfermó Dice la Biblia Enfermó en 39 Y murió en el 41 Dos años Con esta enfermedad En los pies En vez de buscar a Jehová Buscó a los médicos Puede ser que una enfermedad De cangrena tenía Porque la cangrena hermano Es terrible No es cierto La cangrena O la canrina Como usted le quiera llamar Que es una enfermedad terrible hermano Que el doctor No la puede curar El doctor Lo único que hace Es quitarle pedazos a usted Primero le quita El pedazo de pie Y esa enfermedad Sigue comiendo Sigue comiendo Le cortan a la rodilla Y esa enfermedad Sigue corriendo Sigue corriendo Le cortan la canilla Hasta llegar a la cintura Total que se queda Sin patas hermano Y quien se va a poner Con la mano de Dios Quien hermano La clave es Reconocer Que le ha fallado a Dios Hombres que están En Estados Unidos Y a veces Cuando se van de aquí De Guatemala Dicen Pastor ore por mi Y yo prometo Dicen que cuando ya Este allá Yo voy a mandar Una ofrenda Para hacer una actividad Algunos se han cumplido En la gloria para Dios Algunos hermano En vez de mandar su ofrenda Para hacer una actividad Para Dios Se la van a dejar Al cantinero Algunos se han vuelto Marihuaneros Drogadictos Mujerillegos Allá se mantienen En la cantina En la rocota hermano Y dándose el lujo Cuando aquí en Guatemala Tienen mujer Aguantando hambre Con sus hijos Aló Hombres que han recibido Milagros De parte de Dios Y le hicieron Una promesa a Dios Que no la han cumplido Hermano Póngase de pie En esta tarde Póngase de pie Hermano Que prometió usted Servir a Dios Ah Que prometió usted Con Dios A veces yo conozco Hermano Hombres y mujeres Que cantan Aquí el canto Que dice Prometí Aceptar Tu palabra Desafiar Toda mi Tentación Oiga esto Entregarme De hielo En tu obra Que más sigue Diciendo Porque en ella Encontré Salvación Hay gente Que ha prometido Recibir Y aceptar La palabra Pero no la aceptan Han prometido Entregarse de lleno A la obra de Dios Cuando no lo están haciendo Medio de cible Y Dios quiere Que tú te entregues De verdad Cuerpo Alma Mente Y corazón Padre muchas gracias Muchas gracias Bendigo tu nombre En esta tarde Señor Una vez más Hemos compartido Tu palabra Padre Ayúdanos A cada día Señora A permanecer Firmes En tus caminos Firmes Padre Y adelante Como dice Tu palabra Hacerte fiel Hasta la muerte Papá Padre En el nombre De Jesús Bendigo Padre A tu pueblo A tu iglesia A todos los que Estamos presentes En este lugar Que tu palabra Día con día Padre Nos corrija Nos instruya Nos exhorte Papá Gracias 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 papá En el nombre De Jesús Por la noche Estaremos compartiendo A vez más Tu palabra Solamente Te pedimos Que nos sigas Usando De una manera Muy especial En el nombre De Jesús Gracias Gracias te damos Gracias te damos Padre Gracias Te damos Hijo Y gracias Te damos Espíritu Santo Amén Y amén Que Dios lo bendiga Hermanos El tiempo lo dejamos Con el pastor Y nos seguimos Gozando En la presencia Del Señor Amén Están contentos Todavía Iglesia Yo espero Que haya Escuchado La palabra De Dios Amén Amén Amén